La gente chévere de Ocobamba Vamos a bailar a gozar ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Nos vemos allá! Chara, Chara Uro, el 6 de octubre Gracias a los cargotes de la familia Ruiz García Gracias al sonido R.J. Gracias, ahí estamos Ahora sí nos saltamos arriba, 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 arriba ¿Y dónde están las anticucheras? Anticuchito, ¿dónde está la anticuchera, chico? ¿Dónde estará? Ahí está ¡Familia Salas Chávez! La que me llena el corazoncito ¡Ahora! ¡Saludos familia, familia, Guaberí, Serrano! ¡Nos saltamos arriba! ¡Ahora! ¡Familia Silvestre! ¡¿Dónde están las familias Silvestre? ¡Guacabamba! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar con los hermanos seguidores! ¡Así se goza! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Familia Silvestre! ¡Familia Silvestre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Has herido mi corazón! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!